¡Sí! ¡Aquí viene el nocturno! ¡Regallo de regallo! ¡Escoló con él! ¡Escoló con él! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es Carrusel! ¡El primer reto de la tarde! ¡Carrusel contra Banquerito! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene el nocturno! ¡Salud a Corrientes! ¡Escolas y Minotauros! ¡Saludos! ¡Atenemos los pobres! ¡Vaquiarito de Colima contra el Carrusel! ¡El primer reto de la tarde! ¡Suéltasela! ¡Suéltasela! ¡Y dice! ¡Suéltas! 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 ¡Suéltas y Minotauros! ¡Suéltas! 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 Más campeonato, más campeonato, más campeón Más campeonato, fueidar matthair Primera reto I'm Ray Tobias parrocha A veros, doble porrazo, doble porrazo, una triste historia, es su cumpleaños, mira como lo andan tratando, vaquero, cayó como los grandes ahora sí, cayó en muchas bocas, el aplauso, Hugo, vaquero, Hugo, ahí espérense, Hugo, vaquero, ahí espérense, hay otro, otro que cayó, pásenle, pásenle porque es su cumpleaños, le hagan un aplauso, y también cayó, órale, ahí está, rebrindó su monta, Hermino, mi compa Hermino, ahí va, Marquero, ahí quédense, el compa Hermino, el aplauso, ahí le brindó su monta, qué chorrada, impresionante, cómo pasaba, verdad buena que es jaripeo, el camioncito nos está ayudando, ya nos llegó la punta, teníamos calor, ya nos echó la punta, y estamos a todas maneras, ahora lo pueden, si me toca el gusto es, no me voy a enojar mi tanto, pero con esta gente le gusta, ahorita seguimos la transmisión, ahora sí voy a, ahora sí voy a, ahora sí voy a,